Pues vamos a hacer unas croquetas de jamón, como me gustan a mí, os cuento qué elementos utilizo. Primero, evidentemente, jamón. Y aunque sea para croquetas, cuanto mejor jamón usemos, mejor nos van a quedar. Así que, en este caso, jamón ibérico, como Dios manda. Después, leche, que tengo ya puesta en el cazo. Vamos a añadir como la mitad de nata, para darle un poquito más de fuerza a la leche, así que parece que viene como la leche un poco más lavada, ¿verdad? Y le vamos a meter un hueso de jamón, a que cueza aquí, como para hacer un caldito de leche y jamón, más o menos, para darle más fuerza. Ahora, vamos a coger una cebollita, la picamos muy, muy fina. Ahora, vamos a poner, donde vayamos a hacer las croquetas, le ponemos la mantequilla y un poco de aceite de oliva virgen extra. Que nos evita que la mantequilla se nos queme y, aparte, le da un aroma más nuestro. Y sobre esto, añadimos la cebolla picadita. Vamos a dejar que la cebolla se nos ponga muy transparente, sin que tome color. Y justo antes de que esté así, le añadiremos el jamón picado, para que suelte la grasa, y que la grasa del jamón también nos vaya a reforzar el sabor de las croquetas, para conseguir que la cantidad de sabor de jamón vaya aumentando y aumentando. Esto ya casi está hirviendo. La leche con la nata y el hueso de jamón va a estar hirviendo más o menos entre 15 o 20 minutos. Lo podemos hacer antes, para que nos coja bien de sabor. Si solamente cuece un poquito, al final es como si no le hubiésemos puesto nada. Pero esto ya, ya coge algo de aroma. Dentro de un poco, más. A ver, venga, va. Esto ya está hirviendo muy fuerte, lo vamos a bajar. Cuando cuece la leche con el jamón y la nata, tampoco conviene que esté hirviendo muy, muy fuerte, porque entonces evapora mucho y la cantidad de leche que tengamos después de la cocción va a ser menor de la que nos haga falta. Y luego no nos sale el equilibrio de la base, que es esta, de la mantequilla, el aceite, la cebolla, el jamón y la harina que le pongamos después. Entonces, y si no, pues no sale lo cremoso que tiene que ser. Unas croquetas se hacen con una base de una bechamel, que puede ser o más ligera o puede ser más densa. No es tan complicado al final. Si buscamos una tabla para acordarnos de cuánta cantidad tenemos que poner, para que os hagáis la idea, todas las recetas de bechamel se hacen en base a un litro de leche, o un litro de leche o de leche y nata, de lo que sea. Para hacer unas croquetas le tendremos que meter unos 90 gramos de rousse. En realidad no son 90, sino que son 90 más 90, es decir, 90 de mantequilla más 90 de harina y un litro de leche. Si queremos que nos queden más prietas, más duras, en vez de 90 le meteremos 100 o 110 gramos. Y si lo queremos, es una bechamel muy ligera para otras cosas, como para unos canelones o para una lasaña. Lo que hacemos es ir descendiendo el peso de rousse. Por ejemplo, para unos canelones o para una lasaña, pondríamos esa bechamel que le ponemos por encima, la haríamos de 45 o de 50 gramos. Si lo hacemos para unas croquetas, os repito, más o menos 90. A mí me gustan así, porque quedan suaves y muy cremosas. ¿Qué pasa? Que como dice mi madre, pues luego cuesta mucho bolearlas, porque se quedan muy blanditas y cuesta más trabajo bolearlas. Pero el resultado, a la hora de comer, merece más la pena. Ahí, la cebollita que se vaya haciendo, va a tardar muy poco, porque esto como está picado muy finito, se va a hacer enseguida. Esto en 5 minutos está listo. Bueno, pues ahora le vamos a añadir el jamón. Lo tenemos aquí bien picadito, a cuchillo o por la máquina, depende. Este no. Vamos a añadir toda esta cantidad. Eso es. Y vamos a dejar que toda la grasa del jamón se vaya disolviendo, se va a quedar como transparente. No es cuestión de freír el jamón, es cuestión de que vaya soltando la grasa. Ahí. Me encanta hacer esto. Pues ya tenemos el rousse, que se llama. Esto se llama rousse, una terminología francesa que le da nombre a esto. Y el aspecto del rousse es este. Doradito, con todo el jamoncito, la cebolla. Vamos a empezar a añadir la leche caliente poco a poco. Vamos a meter, por ejemplo, un par de cacitos primero. Y hay que mezclar hasta que esté completamente disuelto. Aunque esté duro, que la leche esté bien disuelta. No hay que echarle más leche hasta que toda esta mezcla no esté uniforme. Entonces, ahora se nos queda hecho una plasta. Esto todavía no son croquetas. Vamos allá. Aunque en algunos casos, que me he encontrado unos cuantos, hay gente que para no tener que trabajar después, a la hora de bolearlas y envolverlas, que es muy lioso, pues las deja prácticamente a la mitad. Porque claro, eso hace así y se hacen solas. Pero eso es trampa. Ahí. Vamos a añadir un poco más. Siempre es importante ir añadiendo y mezclando sin dejar que se queden grumos. Un truco para que no queden grumos es que siempre la leche esté caliente. Si la leche está caliente, no hay choque de temperatura y no nos quedan grumos en las bechabeles. Ni en la de una croqueta, ni en la de una lasaña, ni en la de nada de nada. Mira, vaya pintaza que van teniendo ya. Vaya croquetas, ¿eh? ¿Veis cómo caen? Suaves. Ahora la burbuja ya abre de un modo diferente. Ya se abre y se expande un pelín más que antes. Todavía necesita un poco más de leche. Eso es lo que buscamos. Antes era solamente un piquito y enseguida se cerraba. Ahora se abre más. Pues ahora ya es el momento de añadirle la sal, la pimienta y un poquito de nuez moscada. A ver. Mira aquí. Vamos allá. Mira qué pintaza. Y lo volcamos en un cacharrito para enfriar. Tapamos con un papel film, le hacemos unos agujeritos y a enfriar. Y cuando ya esté frío, a bolear.